Había una señorita, hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita. ¡Hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita! ¡Hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita, hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita. ¡Ay, padre, que estoy muy mala! ¡Ay, que me voy a morir! ¡Hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita! Agustinita, hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita. Agustinita, hija de Antonio el Moreno, que se llama Agustinita. ¡Gracias! Y aquí en la tierra tus padres no quieren que nos casemos. ¡Gracias! Y aquí en la tierra tus padres no quieren que nos casemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!